Hola a todos, hoy vamos a obtener semillas de cebolla. Hemos estado en la huerta y hemos cogido unas cabezas de cebolla, como veis están bien secas. Tienen unas pequeñas celditas donde conservan las semillas de cebolla. Ya veis las semillas, como salen. Bueno, pues tenemos aquí las cabezas de las cebollas y vamos a desgranarlas. Ya hemos desgranado las cabezas. Tenemos aquí las semillas con la cascarilla. Y bueno, ahora las echaremos en esta fuente con agua. Las vamos a echar todas. Con la ayuda de una cuchara. Podemos deshacerlas un poco más con las manos. Y así acelerar un poco el proceso. Ya veis que es muy fácil obtener vuestras propias semillas de cebolla. Vamos a remontar. Vamos a remover un poco con la ayuda de una cuchara. Removeremos así. 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 Las que están flotando las eliminaremos. Nos quedaremos con las de abajo. Que serán las que mejor germinen. Bueno, con la ayuda del cazo iremos retirando la cascarilla. Poco a poco. Ya veis que las mejores semillas quedan abajo. Que serán las que nosotros utilicemos para hacer el semillero al año que viene. Poco a poco vamos retirando la cascarilla. Con la ayuda del cazo. Así. Poco a poco. Poco a poco. Para quedarnos con las semillas. Con las mejores semillas. Con las mejores semillas. Que son las que están abajo. Poco a poco. 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 E impurezas. Que tienen las semillas. Bueno. Coger y filtrarlas con el colador. Iremos a la fregadera. Y las colaremos. Así. Aprovechando todas las semillas. Bueno, las tenemos ya en el colador y vamos a pasarlas por el grifo. De esta manera. Así. Las vamos lavando. Las vamos lavando bien. Para que queden bien limpias. De esta manera quedan bien limpias. Y ya tenemos ya en el colador. Ahora vamos a poner un papel absorbente para que sequen bien en papel absorbente. Con la ayuda de la cuchara vamos a coger y a ponerlas en el papel. Las extenderemos un poco para que quiten el exceso de humedad. Y sequen mejor. Así. Iremos extendiéndolas con el dedo. Pues las hemos extendido bastante bien. Y las tendremos aquí en el papel absorbente durante 5 o 6 días. Que sequen bien. Y luego. Cuando estén bien secas. Las conservaremos en un bote. O en un sobre. Para el año que viene. Así tendremos semillas. Más resistentes. Y la verdad que sabremos lo que cultivamos. Ya veis que fácil es. Siguiendo estos pasos. Conseguir vuestra propia semilla. En este caso. De cebolla. Bueno. Aquí tenemos ya las semillas. Una vez secas. Y limpias. Ya veis como han quedado de bien. Bueno. Hasta luego.